Sonido que acaricia, ritmo y sabor Sonido que acaricia, ritmo y sabor Yo te quiero, yo te adoro Eres mi único ser, eres mi único ser Que vive dentro de mi, que vive dentro de mi Eres mi único ser, eres mi único ser Que vive dentro de mi, que vive dentro de mi Eres Que vive dentro de mi, que vive dentro de mi Eres mi único ser, eres mi único ser Que vive dentro de mi, que vive dentro de mi Eres mi único ser, eres mi único ser Que vive dentro de mi, que vive dentro de mi ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!